Julio César López de Redia, acabas de subir al escenario, ¿qué premio te han dado? Pues hemos recogido el premio al mejor blanco de crianza del año. Cuéntanos. Pues, bueno, la verdad que es un premio muy bonito porque detrás de este vino hay muchísimo esfuerzo. Somos una bodega fundada en el año 1877 que nos esforzamos en mantener una tradición elaboradora. Que en Rioja generalmente se relaciona con los vinos tintos. El nuestro es un vino clásico, pero el esfuerzo lo hemos trasladado también al mantenimiento de una tradición elaboradora de blancos de crianza. Vinos que han pasado durante mucho tiempo una travesía por el desierto y que un reconocimiento como este nos hace acordarnos fundamentalmente de la anterior generación, de la tercera, de nuestro padre, que fue el que realmente tuvo que enfrentarse a un cambio de tendencia en el consumo de vinos blancos y que consideró que los blancos de Rioja elaborados con viura y criados en madera eran grandes vinos y que lo seguirían siendo siempre. ¿Nos acabas de contar el secreto de vuestro éxito? El secreto de nuestro éxito, creer en esa tradición. Creer en esa tradición. Elaborar siempre algo en lo que nosotros confiemos, algo con lo que nosotros disfrutemos. No fijarnos excesivamente en las tendencias del mercado, sino trasladar el carácter de nuestros vinos y de nuestra tradición. Yo creo que ese es el único secreto, que unas veces es de éxito y otras no tanto, ¿no? Pero bueno, ahora mismo estamos una cuarta generación recogiendo el fruto del esfuerzo de las anteriores. Perfecto, Julio. Pues a seguir así. Mucha suerte y enhorabuena por el premio. Muchas gracias a vosotros. Un placer.